buenos días a toda la buena gente hoy vamos a empezar con un nuevo vídeo sobre el renault mégane coupé el 1.9 dsi con el motor con la distribución rota no con el motor roto hoy creo que lo voy a montar entero creo que lo va a arrancar y estoy casi bastante seguro que va a arrancar sin problemas y le daremos la vuelta lógicamente así que vamos al lío y veremos lo que sale de ahí seguimos con el renault mégane coupé ya le apretó los tornillos al colector ya le puse también el tubo de engracia del turbo ahora voy a meter la bomba con su soporte aquí que se desliza por aquí y se ponen los tornillos y luego podemos poner la distribución entera así que vamos a ello no voy a poner este voy a ver cómo cómo lo encajamos en su sitio y una vez que ya pongo la distribución le voy a girar entero el motor para ver si está todo perfecto y seguiremos montando accesorios estoy ahora con el tensor voy a poner el tensor nuevo ese es el antiguo lo he encontrado en el coche porque hay algo que no me cuadra vale ese tensor trabaja así lo empujas así y debería de detención a la corea pero lo que lo que sé yo y lo que me recuerdo yo sé que aquí llevaba un tornillo tipo ese tornillo veis luego una vez tú me roscas este mucho no lo voy a roscar hasta el final veis tiene una patilla donde tocar si tú cuando lo pones en la posición por ejemplo así apretas el tornillo le aprietas la contratuerca y nunca vuelve para atrás que os quiero decir yo encontré ese tensor en la caja sin este tornillo de aquí este tornillo solo puse yo lo busqué yo nuevo vale viene sin este para ver si por eso salto la distribución habrán puesto ese sin tornillo el tensor sin darse cuenta se ha aflojado y ha saltado la distribución de punto vale esto siempre hay que ponerlo así que se lo vamos a poner y esperemos que no haya más problemas ya tengo también el tensor puesto con el tornillo no sé si lo veis ahí vale a ese tornillo también cuando lo apretaremos le ponemos pasta de tornillo para que se quede bien sellado vale para que no se mueva que no se caiga debajo igual con la contra tuerca ya estaría suficiente pero por si acaso así que vamos a poner la correa ahora como veis le han hecho un montón de marcas de pintura a lo largo del tiempo de las distribuciones y esto me está también aquí no se ve bien yo voy a poner los puntos de fábrica vale porque los puntos de fábrica son esto aquí vale tiene un puntito aquí el diente también está aquí no sé si se enfoca bien mira fijaos aquí tiene también un puntito y abajo también así que siempre en los puntos de fábrica y y veremos si gira bien y suave vale ya tengo todos los puntos puestos fijaos este coincide con la raya este de aquí coincide con la raya vamos esto es la bomba de altas en teoría mucha gente dice que no hay que no hay que ponerlo a punto si es verdad te arranca en cualquier posición pero el equilibrador que tiene dentro de la bomba para que vaya redondo tiene que estar puesto a punto para que el motor vaya muy fino vale en posicionar acá en cualquiera y luego está aquí si lo veis también abajo no sé si enfoca muy bien tiene la raya así que está todo bien puesto a punto el tornillo lo se lo he apretado ahí lo enfoca muy bien lo veis está apretado vamos a girar ahora el motor dos veces si los puntos coinciden en el sitio ya le podemos montar las cosas y si gira suave también ya le dio dos vueltas al motor todo va en su sitio así que podemos armar más cosas podemos montar todo para tratar de arrancarlo voy a poner primero la bomba está de vacío de atrás la pipa de agua bien limpio y ya ya de ahí seguiremos luego le pondré el taco motor para que se quede ese taco y montaremos cosas ya está también tapa de balancines puesta voy a poner ahora pasta al tornillo voy a apretar la contra toica y le vamos a poner el protector que está ahí lo vamos a limpiar de la distribución y le pongo el taco motor para poder seguir aquí otra cosa he visto esa pipa que lo quería montar también pero está rota vale veis donde está la junta aquí abajo aquí tiene esta partida no enfoca bien la cámara esta partida veis y va a perder antiguo antes así que eso lo voy a pedir nueva pero eso montamos en eso montamos todo y dejamos esta parte que se puede cambiar luego y arranca sin esa cosa vale sin esta pieza así que vamos a seguir actualizamos un poco el asunto calentadores nuevos ya se lo puse todos nuevos los inyectores le puse las arandelas nuevas puse el taco motor no tenía tornillos he buscado yo por la nave porque no tenía ninguno estaba perdidos aún no vino con el coche ahora he puesto la rampa voy a poner esta pieza ahí y voy a poner todos los tubos a los inyectores va lento pero es lo que hay para dejarlo bien vale voy a seguir voy a quitar la pipa esa de agua voy a poner los guantes he pedido una nueva como os he dicho ahora os voy a enseñar también donde estaba rota la corea de servicio también nueva vamos a montar esto y vamos a ver si realmente lo podemos arrancar ya le he puesto la corea nueva la antigua está aquí y ahora vamos a esta pieza esto es la nueva fijaos cómo está la junta bien todo todo ese borde bien y fijaos aquí cómo está la antigua y aquí no sé si me explico veis que tiene esta rebaba quirota y la junta se ha metido para adentro automáticamente pierde agua vamos a poner la nueva vamos a limpiar la superficie bien ahí y ya también solucionaremos esa pérdida de anticongenante que tiene pipa de agua puesta la bomba lo he puesto ahora voy a meter los tubos de vacío y la válvula por ahí atrás lo voy a poner y me queda muy poco este tubo queda muy poquito muy poquito y le podemos dar para arrancar vale ya he puesto las pinzas he probado varias baterías con el megan para arrancarlo le voy a meter ahora anticongelante he purgado todo el sistema de aquí he purgado también de los tubos de los inyectores le voy a meter anticongelante y yo creo que arrancará de primera ya ahora os voy a enseñar primero le he puesto las pinzas todo por eso para girar el motor y que saque gasolina cada inyector y ya de ahí arrancará seguro vale anticongelante ya puesto vamos a darle al arranque dale al arranque vale os digo en teoría debería de arrancará de primera de arranque más bajo de arranque de arranque ya no tengo palabras ya está lindo has salido bien vale lo dejaremos que funcione que caliente y ya me queda montar ese tubo de aquí a aquí todos tiene aquí casi una hora arrancado el megan toupé lo he dejado que caliente bien bien calentito que suba la temperatura está a 90 un par de vueltas por aquí con él tiene 328 mil minutos así que tampoco no se puede exigir tanto bastante bien arrancado el motor y bastante está así que vamos a detallarlo vamos a hacer cambio de aceite filtros y ya dejaremos un coche bien bien pausar no bien guapo no va a decir que es guapo que para mi gusto no es guapo pero vamos un coche bien vamos a dejar un coche bien también descapotado le he dado otra vuelta ahora con la capota bajada va todo el conjunto de capos va esto pues va perfecto como digo hay que detallarlo hay que limpiarlo bien este espejo está roto tiene algún roce de pintura por aquí a ver si se puede mejorar esas manillas que están pulidas cosas y cosas este paro hay que pulirlo también hay que hacerle cosillas así que lo pondremos bien 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 guapo parecido de una manera tengo el megan aquí debemos sacarlas a foquillas vamos a limpiar todo bien todo 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 bien también le vamos a hacer el mantenimiento en condiciones aceite filtros un par de aditivos también vamos a meterle plasticos que le falta ya lo he encontrado el pase de rueda del otro lado también de este lado me falta el pase de rueda aquí también lo he encontrado esa tapa lo voy a buscar así que pues digo ya ya está en el tramo final vamos a limpiarlo bien bien y veremos lo que está de aquí vale ya le he bajado el filtro de gasoil ya le puse aceite y filtro de de aceite el filtro de aire también se lo cambié no sé si estará por aquí pues si no lo voy a tirar ahora vamos a cambiar el filtro de gasoil vale desde aquí se sabe entero y tiene un cartucho dentro a ver si como lo encontramos ahí voy por la llave ya ya tengo todo esto aquí los filtros le hemos cambiado todo le voy a poner este soporte que no lo tenía también le puse el plástico este aquí que no lo tenía también le puse este ahora estoy con el pase de rueda pero tengo que bajarlo otra vez para poner esta pieza de hierro y también mientras hacemos todo eso no hemos puesto a hacer una barbacoa hoy y me toca hacer barbacoa ya no comemos fuera y por eso os digo estamos con la barbacoa hoy me toca eso hace un buen tiempo y para ver si llega os voy a enseñar he visto he visto las rótulas axiales lo tengo mal el taco ese el taco ese del medio lo tengo mal también tirante el tirante del medio está mal no sé si veis cómo se mueve vale lo he pedido también esto que llegue y le voy a hacer también un cambio de aceite a la caja de cambio sigo con esta aquí todavía no me han llegado las piezas la rótula así eso y mientras estoy arreglando el espejo que tenía que lo tenía tocado y ahora si me llega la rótula así esto ya se los ponemos vale he bajado la rueda ahí es para poner la rótula axial y enseguida que llega le ponen la rótula arrancamos que me tengo los dos aditivos que tengo aquí otra vez me pilló la noche aquí con el Renault fijaos estoy aquí con la con la rótula esta me ha llegado las rótulas esta está la jodida la axial fijaos la gordura que tiene vale y también he comprado grapas de estas veis nuevas porque me falta todavía aquí falta ahí falta arriba y siempre hay que poner las nuevas ya tengo esto por aquí todo puesto todos los anillos ahora me voy a meter debajo voy a cambiar el tirante del medio y ya le pondré la rueda así que vamos al lío está ahí metido abajo se ve muy mal porque digo no tengo tampoco ni interna tengo buenas tengo bastante ni interna pero es de noche ya pero lo quiero acabar no lo quiero dejar así sin acabar lo quiero acabar hoy sí o sí así que vamos al lío ya los dos aditivos metidos el taco también cambiado lo voy a dejar que funcione un poco para que trabajen estos ya aquí puse la rueda no se va a ver bien puse los coches o las grapas voy a poner la rueda y ya me paso a la otra solo me queda la otra rótula y ya estaría ya hemos acabado así que voy a pasar a la otra rueda ¿vale? estoy ahora con el otro lado con el lado del conductor he sacado la rótula esta también está muy mala vamos a poner la nueva le he puesto también grapas aquí que también le faltaba siempre hay que poner las grapas porque todos los plásticos sin ninguna sola grapa ya he repetido muchas veces vibran y hace ruidos y no se colocan bien así que vamos a poner la rótula vamos a poner todo esto ponemos la rueda y ya le quedaría solo el espejo ¿vale? que lo tengo dentro ya se está secando que le doy un poco de pintura y ya vamos ya estaría así que vamos a montar todo fijaos aquí tengo el espejo le tuve que reconstruir toda esta parte porque faltaba realmente la carcasa estaba bien y conseguí un cristal que tenía yo por la nave y así también rescate algo de de no comprar lo nuevo ¿vale? vamos se ve un poco fea realmente pero ya con el tiempo si uno lo quiere pintar porque o yo lo pintaré yo mismo que mañana me toca darle un repaso a la pintura pintaré un par de cosas con el spray le daré también a los espejos le lijaré bien pero de momento lo voy a montar voy a poner esto voy a poner el cristal y me lo llevo para casa que ya es muy tarde y tenemos que acabar ya voy a montar el espejo ya está también el espejo puesto fijaos se lo atache un poco pero le faltaba un cacho importante y el cristal no os digo no estaba ¿vale? ya lo puedo llevar para casa lo hemos limpiado bien así que lo voy a probar o no sé no sé qué más voy a pasar ahora ya son las 11 no sé si habrá una gasolina abierta para limpiarlo un poco y os digo ya un espejo funcional os digo mañana hay que rematarlo un poco aquí y ya está me quedará un par de plásticos para rematar los faros también muchas cosas son bastante cosas unas molduras que tiene ahí en el paragolpe se lo quiero pintar ya las manillas de la puerta pintarlos y pintaré los espejos lógicamente para para que quede bien así que no sé voy a editar el vídeo así tal como está y esto de rematar la pintura y esto lo haremos vamos hacemos otro vídeo si hace falta así que lo voy a llevar para casa y os contare como va os vemos en el siguiente vídeo